¡Vámonos, Miki! ¡Venga! ¡Agua! Y... ¡Aire! ¡Agua! ¡José! ¡Gota! ¡Miki! ¡Bien! ¡Aquí a por Madroños a la sierra! ¡Vamos a darle caña, ¿no? ¡Vamos a ganar tangos hoy! ¡Tangos! No te lo puedes perder. Vamos a por ello. No te lo puedes perder. Familia, tenemos un lujazo hoy aquí. Ha venido la José. Ha venido la José. A tuque, a tuque. Maravilla. Ya dice la letra flamenca que quien quiera Madroños vaya a la sierra. Y yo me he venido aquí a la sierra, con mis galas, para explicaros cómo se siente y cómo se marca esa cadencia del compás por tangos. José, que me has dicho, vamos a ponerle el cajón. Un poquito de cajón. También tenemos un vídeo de tangos. Yo te diría, tenéis arriba, os dejo el enlace para el vídeo de tangos. Ahí si queréis ver el patrón despacito, está explicadito, despacio y tal. Y ahora vamos a tu parte, que tú no puedes venir todos los días. Lo que nos traes hoy es un regalazo. Porque a los que nos gusta la percu, y nos gusta la música en general, al final nos gusta tararear, el flamenquito es algo que yo sé que en el canal mucha gente tocais cajón. Y oye, poder tararear musiquita y empezar a cogerle el feeling y hacerlo como tiene que sonar, cada vez ir afinando. Entonces, nos vas a contar un poquito cómo hacer para ir sintiendo el compás de los tangos y integrarlo bien. Lo vamos a ver con las palmas y nos vas a decir cómo cantarnos una letrita. Bueno, la Jose es una crack, la podéis seguir en sus redes, luego también os lo vamos a dejar, la Jose Music. Meteros en su canal de YouTube, vais a ver el nivelazo de música que hace, precioso, súper bonito. Y ahora está haciendo unos talleres, que va a venir aquí a Tuque Batuques a hacer un taller de cante y compás. Y además, José, en los talleres no solo vemos tangos, ves, vamos, traes un montón de cositas, porque cantar por burlería mola un montón. Mola un montón y además es algo a lo que le tenemos mucho miedo, parece que nos metemos en el palo de los tangos muchas veces como punto de partida, porque es verdad que tiene una cadencia un poquito más sencilla, un compás binario de cuatro tiempos y tal, pero hay otro montón de palos maravillosos, por ejemplo, las bulerías, que tienen muchísimo tirón y son muy divertidas y que nos dan pánico. Dios mío, ¿cómo me voy a poner yo a cantar una bulería o a tocar una bulería? Pues se puede. Se puede, doy fe. Y hay maneras de abordarla mucho más sencillas de lo que a veces imaginamos, pues eso, desde la corporalidad, entender un poquito las cadencias, desmenuzarlas y no estar todo el rato necesariamente contando. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, ve bien. No, no, no. Vamos a hacerlo mucho más intuitivo, así que os esperamos. Muy recomendables los talleres que hace online, presenciales, de todo. Entonces, seguirla, ficharla también en su Instagram. Y venga, José, vamos pa'lante, vamos a aprender cositas. Como los tangos, que siempre van pa'lante, son uno de los palos flamencos, sabemos que hay muchísimos, desde los más jondos, los más dolorosos a los más festivos, de este segundo grupo, son los tangos. Un compás binario, o sea, múltiplo de dos, en este caso es un compás que se marca con cuatro golpes rítmicos. Y, sobre todo, eso, le tenemos que intentar dar un carácter de celebración, de juerga, independientemente de que pueda haber también letras flamencas cantadas por tangos, que tengan un mensaje quizás un poquito más profundo. Pero, normalmente o mayoritariamente, vamos a encontrar ese aire un poco, pues eso, de jolgorio, de jarana, de alegría, o por lo menos de sorna, ¿no? Siempre va a haber ese puntillo un poco de la risa o la sonrisa de medio lado. Entonces, ¿cómo marcamos ese compás de cuatro? Yo suelo apoyarme mucho en la gestualidad y un poco lo que hablo yo, la corporalidad, como me gusta nombrarlo. Entonces, en este caso, podemos empezar, por ejemplo, haciendo como un pequeño casi swing, ¿vale? Nos vamos a ir a otro terreno. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, o sea, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y con ese ligero balanceo, que podemos hacer sentados o de pie, como estemos más cómodos, ya estamos marcando un poco la cadencia básica. Si la queremos desmenuzar un poquito más y para aquellas personas que nos mole, pues tocar por las palmas y aprender un poquito a sacarles más sonido, lo podemos incorporar con pie y palmas. Por ejemplo, pie, mano, 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 pie, mano, 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 pie, mano, 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 pie. Cuidado que no se nos acelere, porque entonces los tangos pierden la realidad del tango, la esencia y se convierten en una rumba. Pie, mano, 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 pie, mano, mano, o sea, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Para un segundo, para determinar un poquito o desmenuzar qué es esto de la palma o cómo la estamos dando. Ahora mismo está sonando suave, está sonando hueca, lo que recibiría flamencamente hablando el nombre de palma sorda, ¿vale? Siempre buscando un poquito la resonancia entre una mano y la otra, ¿vale? La que percute y la que se deja percutir, ¿no? Dependiendo de si somos diestros, diestras o siniestras, o zurdos o zurdas, pues buscaremos con qué mano nos quedamos un poco recibiendo y con cuál estamos percutiendo. También podríamos dar la palma abierta o fuerte, Miki, ya sabes. En este caso la mano quedaría más estirada y la posición sería más que así, más que en perpendicular una mano con la otra, como más en paralelo, ¿no? Una más bajita, pero aquí también hay que buscarle un poco el sonidillo porque a veces suenan así y pierde. Ahí, la alejo para que no pete el micro. Ese sonidito, ¿eh? Os invito a que rebusquéis un poquito, esto también lo iremos viendo con más calma en el taller que haremos, pero de momento las vamos a dar sorditas porque muchas veces a la hora de cantarse o acompañar a otra persona que está en el cante y nosotros queremos dar palmas, lo que hacemos con la palma abierta muchas veces es tapar, es generar un sonido muy estridente que acaba jorobando al que está intentando que se le escuche, ¿no? La voz siempre tiene que tener ahí un cuidado, exactamente, y sobre todo que arropemos, que la palma arropa, no pisa, ¿no? El concepto es que la palma y el jaleo, los que estamos aquí un poquito de guasa, ¡ole! ¡Mira! Esto tiene que acompañar y arropar, no pisar y convertirse en el centro cuando alguien está cantando. Entonces, un, dos, tres, cuatro, pie, mano, mano lento, un, dos, tres, cuatro, pues eso, como si fuéramos montando a caballito o en yegua, pero no al galope, despacito y a compás, que dice mi papi, y eso, eso es, un, dos, tres, ahí lo tenemos, palmitas sordas, buscando esa resonancia. ¿Cómo podríamos meter esa letrita? Pues os voy a sugerir que cuando os pongáis a cantar, no estéis necesariamente ni obligatoriamente dando palmas a la vez, porque eso ya genera más complicación de coordinar dos procesos al mismo tiempo. Entonces, yo os recomiendo que solo o principalmente marquéis el golpe del pie, el uno. ¡Um! ¡Um! Con que tengáis esto, ya podéis ir cantando. ¿Y qué vamos a cantar? Pues vamos a cantar una letra cuya escala subyacente sería el modo frigio, la escala flamenca, y para meternos un poco en situación con esa escala y afinar mejor, vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a ayudar y que además va a permitir que las cuerdas vocales vayan calentando, porque ser flamenco o ser flamenca no implica hacerse polvo a la garganta, pese a lo que mucha gente quiera o pueda pensar. Entonces vamos a hacer así... La, 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 la... Cogemos aire siempre antes... La, 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 la... Cojo aire otra vez, voy calentando... La, 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 la... Sugiero que cojamos aire por la boca... La, 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 la... Porque es más rápida... La, 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 la... La respiración por la nariz relaja pero es lenta... La, 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 la... Y voy a lanzar la letra, dice... Olé, 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 olé... Vuelvo a coger aire... Olé, 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 olé... Que los lunares de tu cuerpo me los vi a comer... Me los vi a comer... Me los vi a comer... Ya veis que es un mensaje muy sexy además... No sé si apto para menores de edad... Bueno, tampoco dice nada muy allá... Pero... Olé, 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 olé... Descanso de un compás... Olé, 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 olé... Remate... Que los lunares de tu cuerpo me los vi a comer... Me los vi a comer... Me los vi a comer... ¿Cómo sería esto, compañero, con el cajón, Miki? Vamos por ello... Ahora sí que abrimos la palma... Y dice... Olé, 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 olé... Olé, 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 olé... Que los lunares de tu cuerpo me los vi a comer... 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 En algunos momentos estoy rizando Dándole alguna subdivisión, algún golpecito más a la palma Cuando hago Pero esto ya son florituras para cuando nos las curremos en el taller Por ahora quedaos con el Pie, mano, mano, mano Un, dos, tres, cuatro Pie, mano, mano, mano Un, dos, tres, cuatro Y a la hora de cantar Dejad que el compás o que la ropa del compás Lo hagan otras personas si es posible Y vosotras marcando el pie Un, un Y si me ayuda la corporalidad Un, dos, un, dos, un, dos Este gesto sin dar palmas también sale Sería Ole, 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 ole Un, respiro Ole, 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 ole Que los lunares de tu cuerpo me los vi a comer Me los vi a comer Me los vi a comer Pues por ahí lava la cosa Agua Bueno, qué maravilla, ¿no? En un momentito Y además viéndolo así escrito y todo Es cuestión de práctica Lo podéis dar varias vueltas para ir El otro día haciendo un taller contigo Que fui a hacer un taller precioso El taller es muy recomendable Y nos ibas diciendo Claro, lo podemos cantar como más mecánico O para que tenga su saborcillo, ¿no? Su duende Eso es Pues fijaros dónde hace las paradas, ¿no? Exactamente Entonces, nada, le puedes dar varias vueltas Ir cogiendo esos matices Y a base de repetirlos Pues oye, ya tienes una mini letrita Totalmente Y eso ya te da pie a que la siguiente entre más fácil Eso es Fijarse mucho en esos puntos de parada En el fraseo En cómo las sílabas van creando juegos rítmicos, ¿no? Y qué importante también En la línea de lo que dice Miki Lo que rescatas de ese taller que hicimos Claro, la interpretación Porque no solo estamos cantando Estamos contando Estamos también transmitiendo un mensaje Que tiene un sentido literal Y también, como bien hemos explicado al inicio Tienen también un doble sentido Un poquito de picardía, ¿no? En este caso, ole, 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 ole Que los lunares de tu cuerpo me los voy a comer Evidentemente no es algo literal Pero sí que tiene ahí un sentido Un poco de, ¿no? Pues esa parte, digamos, más sexy Más del coqueteo Más del deseo a otra persona Entonces, también hay que darle un poquito Esa interpretación Y jugar con esa guasa, ¿no? Con ese doble sentido Importante cuando estamos cantando flamenco Que seamos respetuosos y comprensivos Con la manera de decir Me refiero literalmente a cómo pronunciamos las palabras Probablemente una persona castellano hablante Hispanohablante No andaluza No diría Te voy a comer ¿No? Diría Te voy a comer Hay, bueno Cantidad de acentos y de pronunciaciones Amplísimas En los millones de personas Que hablan castellano en el mundo Con su idiosincrasia Pero es verdad que Por ejemplo, una persona en España ¿No? En Madrid Normalmente no dice Te voy a comer ¿No? Esta es una forma de decirlo Más andaluza Más del sur del país ¿No? ¿Qué hago con esto? ¿Me siento cómodo? ¿No me siento cómoda? También invitamos un poco ahí a esa reflexión Y a ese repensar Pues yo siempre sugiero Que en este tipo de momentos Tratemos de acercarnos más A lo que nos haga sentir Más cómodos y más cómodas Con la forma de pronunciar Para que no nos Veamos como un poco Poniéndonos un disfraz Que no termina de ser de nuestra talla Pero en este caso Y en muchos otros Nos pasará también Si yo digo Que los lunares de tu cuerpo Me los voy a comer Ya me estoy cargando la métrica Claro Porque tengo más sílabas De las necesarias Para encajar eso De una manera adecuada Entonces aquí No nos queda otra Que calzarnos el disfraz Pero hacerlo desde el respeto Y sabiendo por qué ¿Sí? ¿Cómo era ese compás por tango? Cuatro tiempos Pie, mano, mano, mano Pie, mano, mano, mano Sordas Si queremos Para no molestar el cante O abiertas Cuando se ponga la cosa Más para arriba Dice Un, dos, tres Y Ole, 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 ole Ole, ole, ole Que los lunares de tu cuerpo Me los voy a comer Me los voy a comer Me los voy a comer A ver otra vez ¿Cómo era eso? Cogemos aire Y cuando contemos cuatro Un, dos, tres Coge, cua Ole, 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 ole ¡Aona, Miki! Holaí Ole, 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 ole Que los lunares de tu cuerpo Me los voy a comer Me los voy a comer Me los voy a comer Agua Holaí La jose La jose La jose music En instagram En youtube Porfa Seguidla Echar un ojo Al trabajazo que tiene Muchos ya la conocéis Más que a mí Pero seguidla Vamos a apoyar ahí la música Y vamos pa'lante Aquí vamos a hacer un taller Dentro de nada O sea que Un par de semanas Un par de semanas Esto lo vais a ver Dentro de cuatro o cinco días Que lo estamos Hay que editarlo O sea que Nos vemos dentro de poquito Aquí Eso Toma que toma Ole Chao familia Chao